El amigo está haciendo propaganda a favor de este sistema que... Ahí está la currícula. No, amigo, no, no nos confundamos. No confundas a las personas acá. Destruye familias. Destruye, desnaturaliza... Asumo que usted ha leído. Desnaturaliza, escucha, desnaturaliza la mentalidad y confunde a los niños. Doy bastante certeza y aprobación a lo que hablan los hombres de la ley de Dios. No, no soy fanático, amigo. No voy a leer eso. Eso viene de parte de ti. Pero escúchame un rato. No, 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 yo no te voy a escuchar. ¿Sabes por qué estoy acá defendiendo? Porque tengo seis hijos, chicos. Y ningún profesor tiene el derecho de decirle, amigo, que el pene es vagina y la vagina es pene. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Hablemos acá, digamos, de la creación de Dios. El hombre se creó para que sea un varón, un hombre. Una mujer para que sea su pareja, para que sea reproductiva. Que nosotros somos todos seres humanos. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No, no, no. El currículo que está en debate. No, 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 ninguna parte. Solamente, particularmente, mi opinión lo estoy dando. Algo sé de la palabra de Dios. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No. Si tuviera la oportunidad de leerla, ¿lo leería? Pero ahorita me estoy yendo ya. Se lo presto. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No, no. ¿No? ¿Te gustaría leerlos? Claro. Currículo Nacional de Educación hasta antes de ayer. Ayer le hicieron modificaciones si gustase leer las dos. Esta es la teoría y esto es cómo se va a aplicar en el colegio. Enfoque de la Igualdad de Género, dice. Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Se pueden establecer relaciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas o movidas libres de violencia. ¿Qué le parece hoy? Bueno, este... ¿Cuál es la parte que a usted le puede causar algún tipo de inquietud? Claro, con respecto a la Biblia, ¿no? No, no, con respecto a su opinión. Con respecto a su opinión. Claro, mi opinión está en base a la Biblia, a la Escritura. Pero digamos, ¿qué partes de acá en todo caso ha encontrado que se contravengan notablemente con lo que está acá? Bueno, la Biblia dice, en la Torah, la Tanaj, dice. No te echarás con varón como con mujer. Esa dominación. Yo, Jehová. Pero mi pregunta es, ¿qué parte del currículo ha encontrado usted que vaya en contra de eso? Bueno, este... No sé, simplemente... ¿Cómo se llama? Está diciendo lo que dice el texto, ¿no? Lo que dice el texto, lo que dice el texto. Habla en todo momento, habla de hombres, de varones y mujeres. Así es, así es. No habla de alguien que se acueste como hombre. No toca el tema. Claro, simplemente está... Dios creó varón y hembra, dice, para la palabra del Señor. Estas cosas están ya de más. Porque la palabra misma, si el... Para la palabra misma, la palabra misma... ¿Cuál es la parte de la Biblia que se contradice con este texto? Por eso, lo vuelvo a repetir. No he tenido la oportunidad de leer eso. Usted, yo le he prestado los dos textos y usted ha tenido oportunidad de leerlos. Yo respeto mucho su opinión y quisiera saber... ¿En qué parte ha encontrado usted algo que le preocupe de manera particular con respecto a lo que acaba de decir? Lo que he leído en esta parte de acá, esos dos parrofitos que hay acá, que definitivamente no contradicen, no dicen nada absolutamente sobre varón y hembra. No dicen nada. Simplemente son líneas generales que no dicen nada. ¿Habla algo sobre los homosexuales? Absolutamente no. No, no habla. ¿Alguna otra persona que quiera leer el texto ha encontrado algo que le alarme, que le preocupe? No, no he encontrado nada que sea, digamos, que vaya en contra de los derechos fundamentales de la persona, en primer lugar. En la parte inicial, ¿qué es lo que dice? Todas las personas tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. Significa pues que, o sea, sin distinciones, sea por sexual, sea por religión, sea por condición económica, sea por raza. Da a entender que todas las personas en general tienen las mismas oportunidades. ¿Qué parte de acá le preocupa a usted? ¡Cámonos! No sabes nada, no sabes nada. Mira, por ejemplo, tú... A ver, acuérdate de la cámara. Espérate. Vemos acá han pasado dos personas agarradas de la mano. Vemos que no tienen identidad. Se agarran de la mano, se manosean, porque no saben cuál es su identidad. Varón es varón. Eso usted ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Entonces le vuelvo a preguntar... Estoy explicando, estoy explicando. ¿Cuál es la parte, cuál es la línea que contraviene a aquello de que varón es varón y mujer es mujer? ¿En qué parte no dice eso? Mira, lo básico, lo principal es esto, ¿no? No hay que confundir al niño. También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que ponen sus derechos sexuales o cultivos. Pero eso me parece bien. Está bien que se dé, pues, ¿no? Lo que yo veo acá es que de esto lo han sacado a un tema ya de si va a ir al infierno o no. Hay que ver a un humor sexual y aplastarlo como langosta, dice, ¿no? O sea, eso es una estupidez, es un absurdo. Disculpe ya mi insistencia, pero ¿cuál es la parte en la que podrían confundirse los niños? Sí, repón, pues. Bueno, bueno, este es un asunto... Yo te conozco a una persona que de repente puede hablarte del tema. Pero usted, de acuerdo a lo que ha leído... Claro. ¿Has estudiado o no? Este es el de ahora, el actualizado, ¿verdad? Este es el actualizado. El de ahora. Acá habla sobre igualdad entre sexo masculino y femenino. Y yo estoy en total... Yo estoy de acuerdo con lo que está acá. Yo sí estoy de acuerdo con lo que está acá. Tú estás de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo con lo que está acá. Tú eres creyente. Crea en Dios, pero no crea en una religión. La Biblia dice que varón es varón y mujer es mujer. Punto, se acabó. No sale más. La Biblia habla de apedrear, de matar al homosexual. Habla de matar, matar al homosexual. ¿Pero en qué parte hablan de los homosexuales en el texto? Esa es mi pregunta. La Biblia no está en discusión. Lo que está en discusión es ese texto. Claro. El escolar. ¿Qué es la ideología de género, no? O sea, hay que leer bien... Pero ahí está. Sí, pero que está. Ese es el texto. Usted acaba de leer. ¿Cuál es la parte donde habla de todo esto que a usted tanto le molesta? Bueno... Están diciendo que no se meta con muchos hijos porque dice que no se va... O sea, se tiene que respetar hombre y mujer. Otro sexo no hay. Para mí no hay. No existe otro sexo. Claro. ¿Y usted qué cree personalmente en su caso? No, no estoy de acuerdo con esa ley. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No, no. ¿Le gustaría leerlos? Claro. Enfoque de igualdad de género. ¿Qué jeje? ¿Ya lo leyó? Sí. ¿Y qué opina? Bueno, yo pienso que tanto las mujeres como los varones... O sea, no debería haber tanta diferencia, ¿no? Porque las mujeres a veces hacemos mejor el trabajo. Somos más capaces de asumir responsabilidades. Mucho más que un varón. Hace un rato usted me dijo que usted estaba en contra de la currícula. Es que no tenía conocimiento tanto. Es que escuché en los medios de comunicación y en otras emisoras. ¿Sigue manteniéndose en contra de la currícula o no? No. ¿Usted es creyente? Sí. ¿Usted es mamá? Sí. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la currícula? No. Estos dos párrafos son la teoría, digamos, y esta es la manera en la que se aplicaría en el salón. ¿Hay algo que le parezca preocupante o que le parezca, no sé... Porque acá dice que igualdad entre los hombres y las mujeres o entre los alumnos que dicen que... ¿Cómo dicen? Tener capacidad que las mujeres para desarrollar aprendizaje. Claro, las mujeres tienen capacidad de aprendizaje como los hombres. Pero acá no me hablan de la homosexualidad. ¿No mencionan nada? No. Solo dicen que deben ser iguales las mujeres como los niños en la escuela. Por acá dicen que los traten igual como los hombres y las mujeres. ¿Usted encuentra algo relacionado, aunque sea de repente escondido, tal vez, sobre el tema de la homosexualidad, el lesbianismo? ¿Dalín? ¿Nada? ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Dónde está? ¿Usted es creyente? Sí, soy creyente. Destruye familias. Destruye, desnaturaliza. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Asumo que usted ha leído. Desnaturaliza. Sí, se puede. Escucha, desnaturaliza la mentalidad. ¿Dónde dice eso? Ahí está. Y confunde a los niños. Doy bastante certeza y aprobación a lo que hablan los hombres de la ley de Dios. No, no soy fanático. ¿Dónde dice? A ver, si eres profesor, un ratito. No, a mí no me veas con cosas. No, no. ¿Dónde dice? ¿Acá? Sí, señor. Mire, mire. Escúchame. Te vas. O sea, o sea, tú quieres que te escuchen. Y no quieres escuchar. Querías engañar a la gente. Pero díganos en qué parte estás. No voy a leer eso. Eso viene de parte de ti. Pero escúchame un rato. No, no, no. Yo no te voy a escuchar. ¿Sabe por qué estoy acá defendiendo? Porque tengo seis hijos chicos. Y ningún profesor tiene el derecho de decirle, amigo, que el pene es vagina y la vagina es pene. ¿Dónde está eso? 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 ¡Gracias!